Mientras ella está en terapia, su estado sigue siendo grave, pero ella va evolucionando de a poquito. Digamos que ella abre los ojitos, que ella no entiende, charlamos así por señas, que ella cuando le preguntamos, le hacemos que cierre los ojitos o con las manitos, porque no puede hablar. La voz no le sale por el mismo tema del esófago, que tiene clausurado y todo. Las mangueras que le han metido por boca tienen todo lastimado. Pero estamos felices porque la vemos a ella, que está despierta siempre que vamos a verla. Y por ahí nos hace una sonrisita, así ve. ¿Cuántos días que va luchando ya? Ella, el 30 es un mes, así que hoy ya son 32 días ya. 32 días que ella está internada ya. Tiene muchas ganas de vivir, ¿no? Sí, sí, ella me dice, abuela me quiero ir a la casa, me dice, estoy cansada. Claro, lo que ella no, si usted la sienta, para hacerle un asfixio, le ponen una madera atrás. Con gasa la atan porque ella su cuerpito se cae, no sostiene sus manitos. Ella está todo el tiempo así temblando, está muy débil, debe haber bajado como 10 kilos. Ella es flaquita, pesaba 40 y algo. Imagínense, ya debe haber bajado como 10 kilos. No sostiene su cuerpito todavía. ¿Quiénes le hicieron esto? Están detenidos, ¿no? Ya están detenidas, dice, sí. Sí, supuestamente están detenidas. Y bueno, ayer encontré una chica cuando fui a comprar la carne, que va a visitar una amiga que tiene ahí, una cuñada, dice, de la vuelta, que dice que la chica esta se mata de risa todo lo que pasó y que ella dice, si yo hubiera sabido que venía para el penal, lo hubiera cagado matando directamente, dice. Gobio, me dijo esa chica, yo no sé si es verdad o no, es un dicho, este vio, yo no sé. Bueno, y yo le dije, mira, no me digas más nada porque no quiero saber nada, le digo así. No me interesa, le digo, lo que digan o demás, no me interesa, le dije. ¿Más amenazas recibió? Ahora no, ahora no. No, porque le digo yo, fueron los primeros días. Más era cuando estaban ellas sueltas. Cuando ellas estaban sueltas, a las que me amenazaban, pasaban gritando todos. Pero ahora no.